Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos con esta segunda parte del Mirador, el Mirador Social. Hoy, viernes, a las puertas de un fin de semana magnífico en cuanto a temperatura, porque el calor que hizo ayer con ese viento de sureste, que parecía viento africano, parece que ha remitido y vamos a tener fresquito otra vez. Con lo cual, bueno, pues gloria para todos los que estén aquí en Cádiz o los que vengan, que bienvenidos son. Ya saben que nosotros nos ocupamos aquí en este programa de temas sociales, culturales, artísticos, pero también nos gusta tener otros medios de comunicación que, además, bueno, no es que sean jóvenes, porque las personas que están detrás suelen ser muy veteranas en cuanto a experiencia, en cuanto a edad, y que además ofrecen un aval en ese sentido de categoría. Pero sí es verdad, bueno, que en un momento determinado arrancan, empiezan y están con fuerza, con la fortaleza de la juventud, con el brío de la juventud, de ser un medio relativamente nuevo o joven, pero también con la experiencia y madurez de sus artífices. Es el caso de País Gavitano, estábamos hablando de, hace un momentito, fuera del micro, ¿no?, del poco tiempo que llevan operativos y, sobre todo, un premio que se va a otorgar en nada, en un ratito, y que, sin embargo, ya tiene su enjundia y tiene su categoría. Miguel Villanueva, buenos días. Sí, buenos días. Nosotros siempre nos vemos en tu calidad de presidente, de autores, pero hoy viene con otra faceta. Bueno, yo creo, bueno, ante todo a todos los grandes seguidores de este programa, que es un magazine, esto es un magazine que cabe todo, cabe todo, cabe las cosas deportivas, cabe todo. Y como tú has dicho magistralmente, pues esto es un cajón de sastre, donde aparte de las cosas culturales y cosas de actualidad, también entran otro tipo de, digamos, de cuestiones, ¿no?, porque esto es muy poliédrico, ¿no?, tiene muchas caras, por eso es tan atractivo el programa y gusta tanto, ¿no?, muy sencillito, muy bien presentado y, además... Muchas gracias, ¿no? Sí, 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 y además muy ameno. Bueno, hoy falta mi compañera, bueno, por favor. Bueno, están a ver esto ya mejor. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, primeramente, explicarle a los telespectadores que es País Galitano. Hace dos años hicimos una plataforma que se llamaba Plataforma contra las fechas fijas del carnaval, cuando parecía un indicio de intentar imponer una fecha fija del carnaval, con lo cual no estábamos de acuerdo muchísimos galitanos de todos los aspectos, ¿no?, tanto de la cultura, del carnaval, que también es cultura, de la Semana Santa, etcétera. Y esa plataforma que está todavía activa, aunque está la durmiente, en el sentido de que todavía ahora mismo está ahí parada porque conseguimos muchas miles de firmas y vimos que el ayuntamiento rectificó con mucha lógica y con mucha sabiduría por mi parte y, lógicamente, ahí el alcalde tuvo mucho que ver porque se dio cuenta que esto era una cosa un poquito estrambótica, digamos, dentro de lo que es nuestras tradiciones. Pues, un grupo de estos que hicimos, una plataforma esta, consideramos conveniente dejar esa plataforma, como te acabas de decir, durmiente, pero mantenernos unidos a través de una web que se llama paísescadetano.com donde se defienden todos los aspectos tradicionales de nuestra cultura, a todos los niveles. Ahí hay muchas secciones, está, lógicamente, una sección Ventana Ateneo, donde colaboran ateneístas, están, lógicamente, algunas sesiones, digamos, intermitentes, como son Monseñor Bocasio, en plan de cachondera, en plan de broma, también está una sección que se llama La Mirandilla, donde entra todo lo que sea de fútbol, ahí colabora Antonio Cama con sus crónicas sobre el Cádiz, colabora uno que escribe con su eudónimo, porque muchos escriben con su eudónimo, Valde Peñita, hay otro que se llama Juan Lebrero, que también hace algunas páginas de la historia del Cádiz, del Balón de Cádiz, que siempre es bueno recordarlo, está también Pepe Agua, en fin, hay un montón de personas que están vinculados ahí. Igual que también hay otras secciones que defienden nuestras tradiciones de Semana Santa, por ejemplo, el estilo de la carga, ahí tenemos, por ejemplo, metido a este hombre, como se llama, a Pablo Sánchez, algunos aspectos también de la historia de Cádiz, como es, por ejemplo, Adolfo Morera, que hace unos apuntes sobre nuestra historia muy interesante, en fin, sobre el flamenco, tenemos otro apartado que se llama Tirititrán, incluso los toros, que también en Cádiz hay una gran aficionada de los toros, aunque no aparezcan, está el paseillo, que firma un cucharito, y en el tema, por ejemplo, del carnaval, tenemos todo tipo de comentarios, y de crónicas, y de reportajes, y tenemos también una sección, que eso yo, ahí colaboro yo directamente, que se llama Reliquias del Carnaval Galitano. Yo estoy poniendo a disposición de todos los aficionados, muchas cosas de mi archivo que son desconocidas, de grabaciones de muchísimos autores, directores y componentes de agrupaciones, que ya muchos han fallecido, ahí está un grabado, Quintana, el Kini, bueno, cantando cosas antiquísimas, incluso cosas que se desconocen, de los años 20, años 30, y luego, con respecto a lo que nos ocupa hoy, que es el tema ese del Cádiz Club de Fútbol, pues inventamos hace dos años, es justamente ahora en agosto, hace dos años, inventamos hacer, o creamos, hacer un, un jurado, para elegir al mejor jugador del Cádiz, hasta el título de Cádiz, al mejor jugador del Cádiz, y hoy se va a entregar el trofeo, a la una de la tarde, siempre esperamos que el Cádiz vuelva, de su temporada, porque cuando termina la temporada, salen todos disparados, para su sitio de vacaciones, como es lógico, y bueno, el premio, el trofeo, consiste en una obra, una gran obra, que hace nuestro amigo Nando, el hijo de Nando, se llama Fernando Benítez Garil, hace un trofeo precioso, no sé si te lo han dado, por WhatsApp, y ya voy a dos años consecutivos, que lo gana la misma persona. Pero no lo digas, porque ya ha vuelto de vacaciones, Hugo Alberto Vaca, nuestro compañero, y ya le hemos atacado directamente, y le hemos dicho, Hugo, por favor, déjanos, y claro, es que ayer precisamente, hace unas horas, se presentaba, la nueva equipación, del Cádiz Club de Fútbol, y uno de los protagonistas, de esa presentación, es el galardonado, tenemos las imágenes, las vamos a ver, es el galardonado, con el premio, al mejor jugador, que está ahí, bajando precisamente, las escaleras, bueno, hay una chica, y luego ahí viene el jugador, al que hacemos alusión, que es, adelante Miguel. Pues es Ale Fernández, que Ale Fernández, aparte de que es un jugador, con una clase, más que demostrada, y además, es un hombre, que tiene bajo mi concepto, la cualidad, de la empatía, de saberse situar, en el terreno de juego, no solamente en el campo, sino también en la vida, yo cuando lo conocí, como yo he estado un tiempo, viviendo en Azuqueca de Henares, que está justamente, al lado de Meco, eres de Meco, pues conozco esa zona mucho, y él había acogido, con los senderos estos, que hay allí, junto al río Henares, en Henares, hasta llegar a Alcalá, de Henares, en la provincia de Madrid, y la verdad es que, hemos seguido muchas migas, y lo bueno de este premio, que damos nosotros, es que todos los jurados, aparte de que somos todos amigos, y somos todos colaboradores, de esta casa, como tú sabes, son todos del fútbol, son todos jugadores del fútbol, y entrenadores, yo soy el curso de entrenadores, en Sevilla, con Joaquín Revuelta, Manolo Lapi, entonces en ese jurado, está Joaquín Revuelta, está Manolo Lapi, como no puede ser de otra forma, está Tibo Sassian, que es como si fuese mi hermano, también jugó en el Cádiz, está Paco Baena, que no hay ni que nombrarlo siquiera, porque Paco Baena, es una institución en Cádiz, está también Manolo Botubó, que jugó en el Cádiz, en el Valencia, está Manolo Rueda, que también entrenó al Cádiz B, está también, he dicho Manolo Lapi también, Manolo Lapi, Paco Baena, Manolo Rueda, Joaquín Revuelta, Tibo Sassian, Luis Escarti, Antonio Cama, somos todos, la gran mayoría, amigos desde pequeños, y del mismo barrio más o menos, la zona del Grupo España, que hoy la gente dice en el Avecren, la verdad España y San Severiano, ahí somos... Perdóname, ahí vivió también Paco Alba, ¿no? Paco Alba vivió en los grupos de chilleros, en la calle San Salvador, en el número 2 de la calle San Salvador, muy cercana, hay que aprovechar que está aquí Miguel, porque es una enciclopedia también de gaditanismo, bueno, ahí está su web, paísgaditano.com, que es el medio de comunicación, pero no es página web mía, es que hay muchísima gente metida, ahí colaboran muchísima gente de Cádiz, tanto de flamenco, como insistí, de carnaval, de Semana Santa, de todo que tenga que ver con Cádiz, de música, de cosas históricas de Cádiz, prácticamente abarcamos casi todo lo que es Cádiz, los capitales, y lo que es la bahía, lo que es el país gaditano, porque el país gaditano es la bahía de Cádiz. Hasta donde se ve onda Cádiz, es país gaditano, efectivamente, mira, tú lo dices. Digo que se ve por TDT, porque por internet nos ven en todo el mundo, es que es así, pero es verdad, nuestro ámbito de emisión es Bahía, aunque seamos la televisión municipal de Cádiz. Rota, Puerto Real, San Fernando, incluso la parte de Chicana más próxima. San Luca también. Casi llegando a la República de Cádiz, todos esos Cádiz. Oye, la Cándiz es muy cadista, y muy gaditana. Por eso te digo, que llegando a la República de... Sí. Sí, pero aparte de cadista, estamos hablando del tema gaditano. Y gaditano, claro. Entonces, Miguel, ¿se puede decir que esto es uno de los hitos de PaísGaditano.com? Sí. La entrega de este premio, es hoy a la una de la tarde, lugar... Se va a entregar, bueno, esto es por invitación personal. Desde aquí digo, que el patrocinador de este premio, desde el primer momento, que seguida hicimos, con mucha complicidad, coincidimos en todos los planteamientos, es Javi, Javi de Córdoba, que es el que lleva el cátedra en el faro, y lo hacemos en lo que es la curva, que antes llega a la puerta de la caleta, lo que es la curva de lo que es el Campo del Sur, donde está el baluarte de los mártires, eso le digo, es con inculosa invitación. Y bueno, la verdad es que... ¿Quién presenta la gala, por cierto? La gala la va a presentar un amigo nuestro común, que yo creo que es el más indicado, que es Hugo Baca, que Hugo Baca también en parte es culpable de este premio, porque cuando empezamos con la idea de este premio, no sé si se puede decir o no, espero no me dé la pata, fue el que nos puso en contacto con algunos de los que están en el jurado, porque Hugo Baca, como está, es un gran profesional, como tú sabes, y está metido en el mundo del fútbol de una forma mucho más directa que en aquel tiempo, estábamos nosotros, nosotros, pues él más o menos son más o menos sus colaboradores, porque es todo el equipo de él, pero vamos, que esto fue idea nuestra, y Hugo, vamos, siempre se vende a colaborar en todo lo nuestro, porque no sé si tú sabes, que además de Hugo, de Argentina, creo que estuvo de concejal de fiestas o algo parecido, creo que fue en Córdoba, ¿no? en Argentina, estuvo un tiempo y es un enamorado del carnaval, que de hecho ya vino un año aquí a Cádiz y nos conocimos. Se lo preguntaremos después a Hugo, bueno, el premio al mejor jugador, Mejón, porque es como lo mejor de los Mejón, Mejón, Mejón jugador, Mejón jugador, el premio al Mejón jugador, Alex Fernández, ¿por qué? Dibújalo en varias pinceladas. Son los, esto es jurado, tiene una particularidad, solamente puntúa, aunque tenemos en cuenta toda esta historia de la liga, todos los partidos jugados en Carranza durante la temporada, todos los partidos oficiales, tanto de liga como de copa, y hacen un seguimiento escrupuloso, pero lo bueno de todo esto es que yo creo que es el único jurado de los que hay aquí en Cádiz, que hay diferentes premios, todos son respetables, todos son dignos de admiración, el único jurado que puntúa nada más terminar el partido, porque hay veces que los jurados puntúan a los dos días, o uno refleja un diario de Cádiz y puntúa a una persona que es aficionado por las radios, no, no, esto es como termina el partido, rigurosamente estudiado por técnicos del fútbol, ¿vale? Nunca falla nadie, nunca nadie se pone nunca malo, porque aquí se pone malo, yo digo como Cruy, ustedes se ponen malo durante la semana, pero al día del partido de fútbol hay que jugar hasta con fiebre, eso me decía que ojan Cruy, y nosotros después de cada partido, vamos, es que termina el partido y a los dos segundos ya está Luis Escárquez, Miguelín, fulano, porque me costó desde ese pequeño, o Tibo, o quien sea, o Paco Baena, puntuamos siempre con dos puntos al jugador digamos mejor de este partido y dejamos la puerta abierta, puntuada con un punto, porque a veces es muy difícil elegir un jugador mejor de cada partido, y este jugador de fútbol como es Ale, que aparte es un gran jugador de fútbol, es una gran persona, porque sabe situarse, te puedo repetir, en el campo y en la vida, por lo que me ha demostrado a las veces que hemos hablado, que, claro, este año no había un ganador claro desde el principio, porque el año pasado se destacó él con la competencia de Garrido, que fue un jugador muy regular, este año Garrido no ha sido regular porque estábamos con mucho alesiones, muy alesionados, y Ale tuvo una primera temporada, una primera parte muy buena, muy buena, pero luego en la segunda parte no es que se haya ido desinflando, es que ha jugado intermitentemente o faltando 20 minutos, el entrenador lo ha ido sacando en diferentes posiciones, y en todas las posiciones que lo ha sacado, en todas las posiciones él ha cumplido, incluso en zonas de juego donde él a lo mejor no es habitualmente de su agrado, y eso es él también que va a adorarlo, siempre aporta el equipo, siempre aporta el equipo, siempre, aparte de que es un gran luchador, como es un deportista que es, y aparte también que él, yo le dije el año pasado, yo creo que el Madrid se ha equivocado, se ha quedado con Nacho y tú estás en el Cádiz, yo creo que tiene que ser al revés, el balón es muy bueno, pero esta es una técnica depurada y además unos controles orientados en el campo magnífico, y siempre con un juego bastante triangulo, muy bien el balón, muy bien los espacios, marca, porque además un jugador sufrido que hace todo tipo de funciones. Tira los penaltis cuando hay que tirarlos, los falla cuando... Un año falló, pero falla, el solo falla un penalti es que los tira. Bueno Miguel, no te vamos a entretener mucho porque sabemos que tienes que marchar directamente precisamente al baluarte de los mártires donde se hace entrega de este mejor jugador, a Alex Fernández por parte de paisgaditano.com que es la web de la que tú nos vienes a hablar en representación de otros tantos. Una cosita, que apuntarte la idea de que aparte de los que estamos aquí colaborando, que somos muchos, está un equipo sin perfil ahí que son, como yo digo, los informáticos de guardia donde destaca como coordinador Antonio González Herrera, su mujer Juanice Pero que hacen labores de fotografía y aquí todo el mundo colabora y todo el mundo desinteresadamente porque siempre nuestro, digamos, Faro es Cádiz, no es otra cosa. Todo el que venga aquí con otras ideas está equivocado. Esto es paisgaditano.com y lo que nos mueve es esto, el corazón para todo, para el carnaval, para la Semana Santa, y somos unos grandes defensores a ultranza de todo lo que se adecade y la maía, lógicamente. Bien, bueno, pues Miguel, nos veremos otro día para hablar de agosto y en este caso en el ámbito carnavalesco, ¿no? Tú te refieres a los festiales del mes de janeiro. No, los martes de carnaval. Te voy a asegurar que el 3 de agosto va a dar un lleno absoluto porque ya faltando más de un mes, ya está más de la mitad de la foto ya vendido por Internet, más de los que vendan el medio, eso va a ser una apoteosis y el día 20 que se ha puesto a la venta hace muy pocos días también va a ir. Muy bien. Pero eso ya lo veremos en su momento. Ya hablaremos cuando se acerque la fecha. Oye, Alex Fernández. Oye, Alex Fernández, premio mejor jugador por parte de PaísGaditano.com. Queríamos, bueno, pues poner en valor precisamente a este hombre que es un enamorado de la ciudad, uno de los grandes activos del Cádiz Club de Fútbol, un gran futbolista y muy buena persona. Miguel, muchas gracias. Nos vemos pronto. A vosotros. Eso es. Y nosotros que seguimos, que tenemos programa por delante, así que una breve pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!